hola qué tal buenas tardes les saluda su amigo payaso chino esta vez con cofia ahora con sombrero bueno sombrero con estrellas ahora con un sombrero de elegancia un sombrero blanquito el que más me gusta mejor con peluca va peluca porque soy mexicano de corazón bueno que le falta el águila porque sería italiano como todos saben verde blanco y rojo sólo es italia pero si le ponemos el águila ya somos auténticos mexicanos ahora con mi gorro primer hizo el primero que compramos utilizábamos anteriormente todavía pero hasta un poco desgastado ok ok oh me ven ya no bueno 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 no es cierto bueno sólo quería mandarles un cordial saludo a todos mis amigos y nos vemos pronto en los restaurantes hasta la próxima